Advertencia, si eres una persona que no tiene noción de lo que es la historia y tus pasiones políticas ciegan tu juicio, por favor no veas este vídeo porque estás dogmatizado y no podrás ver el mundo de manera diferente. Antes que nada voy a aclarar que no soy progre o facho o militante de algún partido político, ni tampoco simpatizante de ver el mundo a la manera dicotómica de blanco o negro. También el dicente agrega que tampoco hará spoil o pondrá fragmentos de la película en cuestión, en primera instancia porque debes verla y formar una opinión y segundo porque el copyright lo impide. Primero pongámonos en contexto, Perú es un país donde su población no lee muchos libros, la comprensión lectora de nuestros niños felizmente se alza y mejora cada día, pero la comprensión de los que nos precedieron no es del todo buena. Si eres un ciudadano promedio probablemente sólo leas tres o cuatro libros al año, en el mejor de los casos. Bien, si no me crees que en Perú no se lee, revisa las dos tesis que te dejo en la descripción del vídeo y vas a comprobar por ti mismo que los mismos estudiantes de letras no leen del todo porque les gusta, sino más bien por obligación, siendo la lectura el ejercicio básico de todo estudiante de letras. Ahora, no vamos a ahondar en las definiciones propuestas de lo que es un lector y un leedor, spoiler, nadie que lea una noche antes para dictar una clase o aprobar un examen es lector. Entonces, en las universidades mismas no se lee, de hecho, una vez escuché a uno de mis compañeros de la carrera decir que estaba orgulloso de no haber leído un libro en toda la carrera. En fin, extrapolemos esto al ciudadano de a pie. ¿Cuántos libros crees que lea al año el ciudadano promedio en Perú? Como ya dije, no pasan de cuatro. Yo mismo hice una encuesta en mi facultad de la cantidad de libros leídos al mes y sólo diré que los resultados son tan malos, sobre todo en una carrera donde la lectura debería ser el ejercicio diario. Bien, ya sé que te estás preguntando. ¿Y esto por qué es importante? Bien, esto importa porque si no lees y tu juicio crítico se basa en opiniones de políticos que ves en el Facebook, que más que informarte sólo respaldan los juicios preconcebidos que tienes por tus pasiones políticas, estamos mal. Muy, pero muy mal. Ahora, en Perú recientemente hay todo un alboroto por una película documental que muestra una etapa de la historia peruana. A saber, la película se llama Hugo Blanco, Río Profundo. Esta película la vi en YouTube. Dejaré el link del canal donde la vi, si es que no la retiran, ve y mírala. Bien, en este canal ya hemos hablado de historia reciente y de a quién le pertenece el pasado. Si no viste esos videos, ¿qué estás esperando? Clic aquí arriba. Hablemos entonces de los usos y abusos de la historia. Seguro siempre has escuchado que la historia no sirve para nada. En fin, sandezas de políticos y tecnócratas. Pero métete en la cabeza que usamos la historia para comprendernos a nosotros mismos y debemos usarla para comprender a los demás. Ya murió el historiador juez que juzga la historia. Y la frase, la historia juzgará, es para los ingenuos en historia. La historia no juzga, la historia comprende. Esto a nivel académico y teórico, obviamente. Porque de facto, las personas, sobre todo políticos que no son historiadores, usan y abusan de la historia para juzgar a quien se le ponga enfrente. Nunca podemos suponer que somos todos iguales. Y no hablo de absurdo economicismo, si no me refiero a las relaciones humanas. ¿Cómo va a entender un limeño los sentimientos tradicionalistas de los de la mal llamada serranía? ¿Cómo estos entenderían el resentimiento de muchos andinos sistemáticamente marginados por décadas? ¿Cómo los costeños van a entender los abusos de los hacendados contra los campesinos hace 80 años? ¿Cómo pretenden entender todas las violaciones, todas las muertes, todo el abuso cometido? ¿Cómo? Sin conocer la historia del gamonalismo de ese periodo feudal peruano, de la incansable violencia que sufrían los indios incluso después de la república e incluso después de la reforma de Velasco, no podemos empezar a captar siquiera las complejidades de la relación entre andinos y costeños en Perú. La historia es inútil, decía Henry Ford, frase replicada constantemente por tecnócratas. Ah, pero cuando quiero recordar algo que mi chinito o que mi Velasco hizo, ahí sí, la historia parece cobrar sentido, ¿verdad? La historia puede ayudarnos, pero también puede ser muy peligrosa. Es más sensato pensar que no es un montón de hojas muertas o una colección de artefactos polvorientos, sino más bien un estanque, a veces bueno, a menudo virulento, que yace debajo del presente, dando forma silenciosamente a nuestras instituciones, nuestra manera de pensar, nuestros gustos y aversiones. Acudimos a la historia para obtener reafirmación, lecciones y consejo. La reafirmación, ya sea de identidades grupales, peticiones o justificaciones, casi siempre se obtiene usando el pasado. Creemos que nuestra vida tiene sentido si formamos parte de un grupo mayor que ha precedido a nuestra existencia y nos sobrevivirá llevando parte de nuestra esencia al futuro. Y es que el ser humano busca la inmortalidad y una manera de llegar a serlo es siendo recordado por nuestras ideas o acciones. A veces abusamos de la historia y creamos explicaciones unilaterales o falsas que justifican el maltrato a los demás, arrebatarle sus tierras, por ejemplo, o matarlos. La historia también nos puede ofrecer muchos ejemplos y consejos y es fácil elegir lo que uno quiere. El pasado se puede usar casi para cualquier cosa que se desea hacer en el presente. Abusamos de la historia cuando creamos mentiras sobre el pasado o escribimos historias que muestran solo una perspectiva. Acudimos al pasado para que nos ayude a respaldar nuestros valores, al menos en parte, porque no confiamos ya en las autoridades de hoy en día o le cedemos nuestro juicio crítico a algún partido político o a la gente del Facebook que, quien sabe, tal vez no sea a quien tú crees. La historia se encarga de enseñarnos lo que es el bien y el mal, las virtudes y los vicios. La religión ya no desempeña como antaño un papel importante en el establecimiento de las normas morales y la transmisión de valores. En estos tiempos, ¿quién va a la iglesia? Sí, dices, o hablas de los hipócritas que van a emborracharse a fiestas religiosas poniendo a Dios como excusa, se golpean el pecho y al día siguiente salen a cometer crímenes. Las congregaciones de las viejas iglesias mayoritarias han declinado enormemente. Es cierto que siga habiendo grandes iglesias evangélicas, pero en realidad estas tienen más de entretenimiento y socialización que de religión. Y no olvidemos que te sacan plata, sino pregúntales a esos que sacan leyes para que las iglesias evangélicas no le paguen nada al Estado. Entonces la historia es lo que viene a rellenar el hueco. Resta ahora una sensación, no necesariamente de lo divino, sino de algo que está por encima y más allá de los simples seres humanos. De facto, es nuestra autoridad, puede reivindicarnos y juzgarnos, y condenar a aquellos que se nos opongan. Si, en nuestra ingenuidad, la historia es el juez al que apelamos, también puede fallar en nuestra contra. Puede poner de relieve nuestros errores recordándonos lo que, en otros momentos, cometimos, y queremos negarlo tapando el sol con un dedo. Como cuando los de cierto partido naranja se las dan de moralistas, pero luego los ves en la salita del cine junto al tío Blady, recibiendo dinero, o peor, riéndose con él en los Bladyvideos. Como juez, la historia también deja sin efecto las protestas de omnisciencia de los líderes. Los dictadores, quizá porque conocen muy bien sus propias mentiras, se han dado cuenta a menudo del poder que tiene la historia. En consecuencia, han intentado reescribir, negar o destruir el pasado. Este es un recurso vital para los de ese partido naranja. El caso de la película Hugo Blanco, Río Profundo, lo demuestra. Esa película no hace apología del terrorismo o de la insurgencia. Más bien, muestra la perspectiva de los que lucharon por una causa de la que Hugo Blanco solo fue un pilar más de los sindicatos organizados, y no un líder terrorista como lo quieren figurar. Si los del partido naranja podrían sacar una ley que prohíba a los historiadores escribir de la época del chino o de cualquier época, lo harían. Pese a todas las pruebas, ese partido sigue negando cosas como las esterilizaciones forzadas, las ejecuciones sin un juicio justo, entre muchas cosas. Y si ellos podrían escribir los textos de historia que usan nuestros niños para aprender, créanme que dirían que Fujimori es Dios. Si tu héroe es Fujimori, genial, créeme que nos importa un bledo a mí y a otros 16 millones de personas. Podemos seguir teniendo héroes, y seguir teniendo ideas sobre los aciertos y errores del pasado, y alegrarnos aún de que las cosas resultaran de una manera y no de otra, pero tenemos que aceptar que, en la historia, muy pocas cosas son absolutamente negras o absolutamente blancas. Ahora salen los militares, los de la policía, los que ejercen la violencia institucionalizada en este país. Sacan un comunicado manifestando el rechazo a la película. Yo me pregunto, ¿qué saben estos sujetos de historia? O de otra cosa que implique el mínimo raciocinio en sociales o humanidades. Y sacan a los soldados o la gente que peleó contra Blanco y su revuelta, y los ponen en una posición para que den lástima. ¿Es eso justo? ¿Qué hay de los otros? ¿Qué hay de los que se rebelaron contra prácticas como la famosa carimba? ¿Qué hay de ellos? Aunque está profundamente arraigada, es totalmente errónea la idea de que los que tomaron parte de forma efectiva en grandes acontecimientos, o vivieron en una determinada época, tienen una comprensión superior a aquellos que vinieron más tarde. Haber estado allí o vivido en esa época no te vuelve experto en eso, y peor cuando tu visión de los hechos es parcializada. Ay, ¿qué vas a saber tú de esa época si tú no eres militar, ni campesino, ni siquiera lo has vivido? Son los típicos argumentos que esgrimen los dogmáticos. El mismo desfase existe entre las experiencias de los veteranos y la historia de la lucha contra Blanco. Ellos, los veteranos, sabían lo que era arriesgar sus vidas, yendo a la selva, pero no podían saber nada de los abusos que se cometían allí, o del impacto de las cosas que estaban haciendo. Incluso la policía estaba coludida con los hacendados y hacían con los campesinos lo que querían. Su palabra era ley, ni hablar del pongaje. ¿Crees que esas personas eran felices? ¿Crees correcto que alguien sea dueño de la vida de esos hombres? En el mundo castrense, esos veteranos solo recibían órdenes. No se iban a parar a preguntarle al indio cómo se sentían. Se abusa de la historia cuando la gente intenta ignorar o incluso suprimir pruebas que podrían impugnar la visión del pasado que prefieren. ¿Cuántas veces no he escuchado de los del Partido Naranja que su líder no era corrupto, o de los rojitos diciendo que el de la pijama rayas luchaba por el bienestar? Cuando la historia pone en cuestión las suposiciones cómodas que hemos llegado a dar por sentadas sobre un grupo humano en particular, resulta doloroso. Pero tal y como dijo Michael Howard, aceptarlo es una señal de madurez. El Perú, en ese sentido, no es una sociedad madura. Si sus ciudadanos se polarizan por una película, ¿crees que vamos a ser primer mundo algún día? Si no se es capaz de comprender los hechos desde su contexto temporal, ¿crees que tienes un pensamiento crítico maduro? Si no eres capaz de ver más allá de tus prejuicios y entender lo que pasaba en ese contexto, ¿crees que sabes de historia? ¿O peor, crees que eres capaz de hacer juicios críticos al respecto? Damos vueltas a los acontecimientos del pasado para demostrar que siempre tendemos a portarnos bien y nuestros oponentes mal, o que normalmente tenemos razón y los otros se equivocan. Usar la historia para etiquetar o rebajar a los oponentes siempre ha sido una herramienta muy útil. La izquierda grita fascista a la derecha, mientras los conservadores van etiquetando alegremente a los demás de progres, mermeleros, comunistas, marxistas, etc. Cuando la gente habla, como suele hacer con frecuencia, de la necesidad de una historia cierta o verdadera, entre comillas, lo que en realidad quieren es una historia que les guste y les satisfaga. El peligro es que ese objetivo acabe por distorsionar la historia, ya sea convirtiéndola en un relato simplista en el cual solo hay personajes en blanco y negro, o bien representándola como si todo tendiese hacia una sola dirección, ya sea el progreso humano o el triunfo de un grupo en particular. Es decir, el típico falso dilema. Nosotros somos los buenos y ellos los malos. La historia explicada de ese modo aplana la complejidad de la experiencia humana y no deja espacio para las distintas interpretaciones del pasado. Y si eres alguien que piensa así de sencillo entre bueno o malo, deberías leer un poco más. La historia no debería escribirse para hacer que la generación actual de ofendiditos o fujimoristas se sienta bien, sino para recordarnos que los asuntos humanos son complicados. Examinar el pasado con honradez, sea o no doloroso para algunas personas, es la única forma de que las sociedades maduren y construyan puentes hacia otras. Si te sigues ofendiendo por una película que supuestamente presenta una verdad parcializada y que hace apología y demás, ¡perfecto! Muéstrame los estudios serios en historia donde se refuten esas posturas y no me remitas a blogs o páginas del Facebook, o peor, a periodicuchos. Yo aquí, por ejemplo, te pongo el burdo análisis de ese contexto que hace Eric Hobsbawm, un historiador bastante respetado, en su libro Rebeldes Primitivos, páginas de la 274 a la 298. Te invito a leerlo. Una ciudadanía que no es capaz de poner en contexto el presente y que tiene tan poco conocimiento del pasado, puede alimentar con demasiada facilidad el discurso de los que dicen hablar con conocimientos de la historia y de sus ejemplos. Puedes caer en los discursos de los del Partido Naranja, publicados en páginas abominables en el Facebook que dicen hablar de historia. Por lo menos hay personas que tienen un mejor panorama de lo que ha pasado, y créanme, no son de ese partido. La historia puede ayudarnos a desentrañar un mundo complicado, pero también nos puede advertir del peligro que representa asumir que solo hay una forma posible de mirar las cosas o un discurso de acción determinado. Siempre debemos estar dispuestos a considerar alternativas y a poner objeciones. Soy el historiópata y te digo que las narraciones más sinceras no siempre reciben una cálida aprobación.